Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un video después de haber estado utilizando esta técnica que se las presenté hace ya un tiempo en donde yo la estaba probando y les contaba cómo me iba a mí. Pensaba hacer este video un mes después de estar utilizándola para contarles cómo me iba a largo plazo, las cosas que descubría de esta técnica y ciertas mejoras que yo viera. No lo subí al mes porque hay algo que está sucediendo y que me parece muy importante subirlo y decírselos lo más rápido posible porque yo no soy la única que probó esta técnica y sé que hay muchas otras personas que también están haciendo la técnica y les va muy bien y también la recomiendan. Por eso hoy te traigo los pros, los contras e información y consejos que yo te doy desde mi experiencia. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero voy a empezar con la información que es importante tener en cuenta. El video en el que base mi video, o sea, en lo que me base para hacer la técnica, yo lo hice tal cual ella porque ella es una profesional en el tema. Ella no mencionó únicamente aceites naturales en su video. De hecho, ella primero menciona algunos aceites cosméticos y dermatológicos y después mencionó los naturales con los que también se puede hacer. En el video que yo le subí, una persona me comentó que yo era muy responsable por subir este tipo de videos y fomentar este tipo de técnicas con aceites naturales y me preocupé muchísimo, entonces me puse a investigarle y todos los comentarios que me estaban dejando a ver si alguien más decía que le hizo algo malo y hubo varias personas que me dijeron que tenían la piel sensible después de hacerlo. Sí le sacó las espinillas, pero que le salieron ronchitas. Me preocupé y dije, o sea, sí, este video me está trayendo muchas vistas, me está trayendo muchos suscriptores, estoy creciendo muy rápido, pero el punto no es crecer, el punto no es monetizar, el punto no es ganar dinero. El punto es que a ustedes no les vaya a pasar nada malo en la piel. El caso es que decidí buscar más información, artículos científicos de dermatólogos que digan qué pasa cuando uno aplica un aceite natural y no uno procesado, o sea, uno dermatológico o cosmético, en la piel del rostro. Encontré mucha información, encontré muchos diferentes puntos de vista. Unos decían que eran muy buenos, otros decían que no eran tan buenos. Y yo concluí que todo depende muchísimo de tu tipo de piel. Aquí hay un término súper importante para tener en cuenta durante el video y es comedogénico. Esto significa qué tanto va a tapar tus poros. Ahora vamos a hablar también sobre lo que estuvo pasando con el video. Muchas personas me comentaron que si lo podían hacer con vaselina, que si con aceite de cocina, que si con aceite de coco, que yo no mencioné. Es muy importante que, por favor, si vas a hacer este tipo de videos, tengas en cuenta lo que se menciona. No hay que poner en riesgo nuestra piel. No se salten ningún paso de limpieza y no cambien los aceites que les estoy diciendo. Otra chica también me comentó esto, que se los quiero leer para hacerme entender mejor. Es que creo que a veces como que balbuceo mucho. Ella dijo, hay que tener mucho cuidado con los aceites que se usan. Ejemplo, el aceite de coco. Al momento puede parecer que tienen un buen efecto, que te limpiaron y te dejó la piel de porcelana. Pero a la larga puede traer problemas. Poniendo el mismo ejemplo del aceite de coco, este es uno de los aceites con mayor índice comedogénico. Eso quiere decir que el aceite ni se absorbe ni se penetra en los poros. Entonces, se queda en la superficie de la piel, sofocando los poros y los obstruye. A largo plazo te puede causar acné, inflamaciones, alergias, en fin. Y aunque existen productos de cuidado para la piel con coco, estos están perfectamente formulados para ser usados en la piel. Creo que el comentario deja como todo el punto de este video muy claro. Y es que hay aceites que son específicamente y formulados y alterados para que sean utilizados en el rostro y no causen ningún tipo de mal. Aquí, pónganme mucha atención. Estoy hablando de los aceites con los que se puede hacer la técnica. No de que la técnica cause problemas. Te invito a que veas otros videos de otras personas que estén probando esta técnica. Si tú estás viendo, es el mío. Pues mi tipo de piel es seca, cero sensible. Es muy complicado que a mí la piel se me irrite. Mi piel siempre reacciona muy, muy bien a todo. También tienes que tener en cuenta buscar a alguien que tenga una piel similar a la tuya. Si es grasa, si es normal, si es mixta, si es sensible, si es madura. Pues para ver cómo les va a ellos. Llevo usándolo casi un mes. Es decir, lo utilicé tres veces. La primera vez que lo utilicé me fue bien. No me sacó tantas espinillas. O sea, una cantidad importante como para recomendárselos y decirles si sirve. La segunda vez que lo utilicé, les voy a estar dejando aquí imágenes. Me salieron muchísimas. Ya les dije, mi piel es seca, muy poco sensible. Y utilicé el aceite de oliva. Yo estaba en shock. Yo cogí, grabé, les subí historias a Instagram y les dije, tienen que probarlo. ¿Qué diferencia hay de la segunda a la primera vez? Que la segunda vez apliqué más aceite y la mano me quedó llena de los puntos negros. La tercera vez que la utilicé me sacó, pero no me aché tanto aceite, entonces no me sacó tantos. He sabido mejorar la técnica porque a pesar de que mi experiencia ha sido muy buena, no todo es color de rosa. Vamos a hablar primero de los pros de esta técnica. Primero, y como ya les dije, me ha quitado muchísimas espinillas. Cada vez que la utilizo siento la piel súper, hiper, mega suave y saludable y se ve muy, muy bonita. Es una técnica poco agresiva con la piel. ¿A qué me refiero con poco agresiva? A que no estás espichándote la cara para quitarte los puntos negros o no estás comprando esas mascarillas peel off que también son algo agresivas. Entonces para mí y con la experiencia que yo he tenido utilizando otro tipo de métodos, es la menos agresiva con mi piel. Ahora vamos a hablar de los contras. Si no retiras bien el aceite, te va a sacar granitos. Porque a pesar de que a mí me gustó mucho, de que me sacara tantas espinillas y demás, yo por evitar echar mi jabón en esta zona, me salieron en serio una fila de granos. Y yo soy de una piel que muy pocas veces le salen granos. Y el otro contra que yo he visto es que si vas a utilizar algún tipo de aceite natural, la reacción de tu piel va a variar muchísimo. Es decir, los aceites cosméticos y dermatológicos están hechos para utilizar en el rostro. Y de hecho también hay una pequeña posibilidad, por eso todos los empaques aquí dicen que si ven algún tipo de reacción alérgica y demás, suspender el uso. Porque aún hay posibilidad de que tu piel no reaccione adecuadamente. Ahora imagínense esto con un aceite natural que no está procesado para que tu piel del rostro reaccione bien. Entonces, al utilizar un aceite natural no es seguro que tu piel reaccione bien como lo hizo la mía o como lo ha hecho la piel de muchísimas personas que también lo han probado. Y recuerden, la piel es un órgano y hay que cuidarlo. Y ahora creo que es como la parte más importante del video y son los consejos que les tengo para aplicar la técnica. Si lo quieres aplicar, lo primero que te puedo decir y recomendar es que intentes conseguir un aceite cosmético o dermatológico para el rostro. De esta forma vamos a evitar al máximo algún tipo de reacción indeseada. Ahora, si decides utilizar uno natural como yo lo hice, tienen que ser los que ella recomienda. No otros que a largo plazo pueden generar problemas. Ahora, el segundo consejo que te tengo, que si lo vas a hacer así sea con un aceite cosmético o dermatológico o natural, es que le hagas una prueba a la piel. No solo aplicarlo, sino hacer la simulación del masaje. Demorarte ahí los 20 minutos que se requieren a ver si te genera algún tipo de reacción alérgica. Te lo lavas primero con la toallita húmeda, con agua tibia y después lo lavas con jabón. Y si al siguiente día te pueden salir ronchitas y demás, no apliques esta técnica en tu piel. El tercer tip es que si tienes piel sensible o con problemas, no te arriesgues con aceites naturales. No, simplemente no. Búscate uno dermatológico, pero no utilices aceites naturales. Ahora, vamos a ir al siguiente consejo y es como les mencioné. Es muy importante que cuando estés aplicando la técnica, no apliques muy poquito aceite, porque así vamos a tironear muchísimo la piel. Es mejor que apliques una cantidad gentil. Mi penúltimo consejo es que no lo apliques en la noche a menos de que te vayas a lavar el cabello. Yo lo apliqué en la noche las dos primeras veces. Me lavaba bien la cara y demás, pero por no echarme jabón aquí, me empezaron a salir bastantes granitos. Ella lo recomienda en la noche, no que porque si lo haces en el día se te va a manchar la piel o bueno, te va a pasar algo malo. No, sino que es como para limpiar todas las impurezas que acumulaste durante el día. Entonces lo que yo te recomiendo, y como yo lo pienso seguir haciendo, es hacerme la técnica con el aceite de oliva. Yo si voy a seguir utilizando aceite de oliva, a menos de que consiga uno cosmético dermatológico, pero pues en esta cuarentena es como complicado, y pues por la situación. Y posterior a hacer mis masajes, paso la toalla húmeda con agua tibia. Después de eso me meto a la ducha, me baño bien, bien el cabello, y después de haberme ya ajuagado todo el cabello, me aplico mi jabón facial. No solamente lo restriego con los dedos, sino que aprovecho para hacer una exfoliación y asegurarme de que el aceite esté 100% fuera de mi piel, fuera de mis poros, para evitar cualquier tipo de granitos. Mi siguiente recomendación es que si vas a utilizar un aceite natural, haz lo máximo una vez al mes. También te recomiendo, y en mi experiencia pues es lo que pienso hacer, no aplicarlo en todo el rostro. A menos de que ya lo que tú quieras es hacer un masaje. Yo solamente pienso seguir utilizándola, solo en la zona donde tengo las espinillas. No lo voy a utilizar como método de masajes, sino como método para extraer puntos negros y nada más. Ya habiendo mencionado todo esto, voy a concluir. ¿Qué es lo malo aquí? ¿Y qué es lo que ha causado como tanto dilema entre la gente? Entre si lo hago o no lo hago. No es la técnica, es el tipo de aceites con que aplicamos la técnica. Si son naturales, dermatológicos o cosméticos. Asimismo, si ya tienes problemas muy muy severos, que solamente puedes utilizar cremitas dermatológicas y demás, consulta con tu dermatólogo qué tipo de aceite te recomienda. Vuelvo a recargar que yo te hablo desde mi experiencia y desde lo que he investigado. Y espero haberte ayudado muchísimo a tomar la decisión de cómo hacer la técnica, de con qué productos hacerla, de si la quieres hacer o no la quieres hacer. Y espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes ir a seguirme a ellas. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, bueno, en las que quieras. Los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.